Me encanta, pues ya estás listo, ahora sí para platicar de lo bueno. Súper listo de lo bueno, de lo que es, de los chocolates. Oye, entonces tú eres el Willy Wonka aquí de Nueva Zelanda. Yo soy el Willy Wonka. El verdadero. El propio. Oye, exactamente, empiésame por ahí, ¿cómo te inspiras en dedicarte a la chocolatería? ¿Qué te inspiró a decir, yo quiero ir para allá? ¿Cuál fue la historia? Pues mira, esto arrancó en el año 2016. Yo me regresé a Colombia, me quedé en Colombia cinco meses. Y pues en ese entonces no tenía trabajo. Y pues quería estar un tiempo en Colombia con mi familia. Pero adicionalmente dije, bueno, tengo que regresar con un plan a Nueva Zelanda, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces, en Colombia, al igual que en México y en muchos países de Latinoamérica, se produce muy buen chocolate, muy buen cacao. Sí, 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 lo que te iba a decir, en México tenemos una excelente calidad de cocoa. Entonces, pues yo estudié Administración de Empresas en Colombia. Y nosotros, uno de los programas que hicimos cuando estaba haciendo mi empleado, se llamaba el programa Emprendedor. Y ese programa Emprendedor lo hicimos en conjunto con el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ok, muy bien, ajá. Este, entonces, fue parte de mi formación el, el, no solo volverte, no volverte empleado, sino volverte empresario. Sí, sí, sí. Eso es mucho de él, Tex. Ellos son mucho de eso, ajá. Entonces, pues dije, pues vamos a aventarnos y aprendí a hacer el chocolate, me gustó mucho el chocolate, le cogí cariño al chocolate, aprendí a hacer un curso de chocolatería con una chica pastelera, chocolatera, colombiana que estudió en Francia. Ok, muy bien. Entonces, aprendí del tema y dije, pues me llevo los moldes, me llevo, aquí tengo uno de los moldes que traje. A verlos. Ah, sí es cierto, las bolitas. ¿Cómo se llaman así? ¿Cómo se llaman esas técnicamente? Estos se llaman molde de policarnato de semiesfera. Ah, ok, de semiesfera. Y este es otro que tengo también, como el más reciente también. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Entonces, este, es unos moldes, la mayoría de los moldes, estos hechos en, en muchas partes del mundo, pero, pero los diseños muy bonitos son los que tiene Italia. Claro, sí, Italia tiene muy buena estética. Sí, entonces, pues ahí lo, lo, le he conseguido los moldes italianos y son muy, muy bonitos. Y este, pues me aventé en el dos mil dieciséis, arrancó como, arranqué como un emprendimiento, como una, como hobby, hacer el tema de los chocolates. Y ya después, este, ya, eh, empezó a tomar más forma, ya decidí en montarlo en una empresa. Guau, oye, entonces, por ejemplo, es muy importante decirte esto, porque si tú estuviste mediante de Monterrey, estudiaste administración de empresas, y obviamente eso que me estás diciendo es una idea que viene de tu pasión. Eh, la pregunta para ti es, estudiaste el mercado neozelandés para poder llevar a cabo este emprendimiento, porque nuestras pasiones es una cosa, pero la reacción del mercado, los choques culturales, las, eh, el cómo se vende una cosa acá que allá, el número de personas que hay, todo eso se tiene que analizar para que de cierta manera puedas, obviamente, trascender, eh, en tu emprendimiento. Cuéntame esa parte, o sea, llegaste acá, te diste cuenta de algo diferente, eh, dónde vendes tus chocolates, cómo está esta situación, en términos del mercado en Nueva Zelanda. Bueno, el mercado en Nueva Zelanda es un mercado por desarrollar, solo hay muy pocas empresas que hacen el tema de la bombonería, eh, este mercado, es un mercado más que todo, eh, es un mercado chocolatero, acá a Nueva Zelanda le gusta chocolate. Ajá. Ajá. Y más que todo, eh, inundado por, eh, los chocolates en barra. Ajá. Sí. Entonces, estamos hablando de Cadbury, estamos hablando de Whittaker. Ya. Y estamos hablando de Nestlé. Sí. Sí, eso es lo que yo he visto aquí. Entonces, también está, eh, en la presencia de, los de Lindt con sus barras. Sí. Como para, que, compitiéndole, eh, a, a Whittaker. Sí. Y también he visto que hay ciertos como lugares, ¿no? Muy específicos, de, por ejemplo, aquí en Devonport, hay uno que es muy conocido, no sé si ya lo has venido a ver, que es una fábrica de chocolates, una muy pequeñita, pero es una fábrica de chocolates, y la gente puede ir a comprar sus chocolates, y tú estás viendo a los chocolateros haciendo, este, las, los bomboncitos y todo. ¿Has venido? Sí, 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 sí. De hecho, trabajé más o menos alrededor de dos años y medio en Hospitality, en toda la industria de... ¿Pero conoces el de la chocolatería de Devonport? Sí, sí, los conozco. Ah, eso es buenísimo. Porque ellos le hacen chocolates a, a los hoteles, a, a Langham y al Heritage. touch. Sí, sí, sí. Sí. Y pues pero en mi experiencia con los de los chocolates de Boomport son demasiado dulces y para mí en mi opinión son muy como industrializados. Ah. Ahí pláticame la diferencia de eso. O sea, tú que tú que eres más artesanal, cuéntame qué hace la diferencia entre algo comercial así como lo que dices y lo que haces tú. Pues mira, tú puedes poner una máquina que los haga, ¿Verdad? Ajá. Pero pues el tema es que yo hago el 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 temperado manual. Ok. El temperado es un proceso en el cual tú tienes que llevar el chocolate a varias niveles de 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 temperatura. Ajá. Para que el chocolate que tiene unos cristales se vea bonito, se vea brillante. Ajá. si no si no se hace bien el proceso del temperado, entonces el chocolate puede salir con tus negros, se puede, te puede romper, eh, no, no queda bien. Y tú tienes máquinas ahí en tu casa, ¿Dónde, dónde es todo eso? Porque me imagino que debe de haber como algo, ¿No? O sea, ¿Cómo le haces? Para tener todo, todos los accesorios necesarios. En mi casa tengo la la tengo una, te compré también una máquina temperadora, y la tengo. Temperadora. De hecho, pues no la uso muy. De hecho, no la uso, la importe de Italia. Ajá. Y se la muestro. A ver. ¿Dónde está esto? Temperadora. Temperadora significa de temperatura, imagino, ¿No? O sea, que derrite y eso. Sí, si la, si la ves. Ándale, sí, ya la vi. Guau, órale, está padre. Esta es una máquina de cinco kilos. Guau. ¿Qué es lo que hace esa máquina? Cuéntanos. Entonces, lo que hace esa máquina es que yo primero derrito el chocolate, lo meto en la cuba, y entonces el chocolate, él, él, él tiene una, unos, unos display, donde, donde pongo la temperatura al cual está, y luego la temperatura al cual le quiero que quede. Y es encargado de hacer el proceso de que lleve el chocolate a la temperatura que yo necesito. Ok, ok. Y ahora cuéntame esto, o sea, ¿Cómo, cómo le pusiste tu nombre? ¿Dónde lo estás vendiendo? ¿Cuál es tu idea? Cuéntame esa parte como de proyección de tu proyecto. Pues mira, eh, yo estoy ahorita trabajando, estuve trabajando en el mercado de Parmel, estuve trabajando en el mercado de, eh, eh, Hobsonville, en Catalina Bay Farmer Market. Uh-huh. Eh. Vamos, en Parmel, en, en Hobson, dijiste también. En Hobsonville, en Catalina Bay Farmer Market. Ok. Y, este, pues bueno, el de Parmel se acabó, eh, ahorita hay una chica colombiana que, eh, me dijo que ella vende unos, eh, desayunos los domingos en, ah, en New Market. Ok. Entonces, este domingo voy a ensayar a vender mis chocolates en New Market. Me toca hacer todo el proceso temperado y todo eso para hacer chocolates frescos y todo. Y el resto del tiempo, pues, estoy promocionando mis chocolates, haciendo reels, haciendo videos, eh, yendo a lugares y todo eso, eh, para más o menos conocer un poco la, la, lo que están ofreciendo las distintas empresas, la ventaja competitiva. Yo tengo como tres pilares. Yo le llamo en, 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 en mi negocio de ventaja competitiva. La, la número uno es la calidad. La calidad es la número uno. Total. La mejor calidad. Entonces, de momento estoy trabajando con un chocolate de Bélgica y otro chocolate de Francia. Oh, wow. Son chocolates muy buenos, muy estables, chocolates usados por los chefs profesionales. Sí. Chocolates de muy buena calidad. Y algunos tienen sus orígenes en México, otros tienen orígenes en Venezuela, otros en Ecuador, eh, pero de momento estoy trabajando con esos. En algún momento trabajaré con de Colombia, pero pues, no, no estoy, no estoy importando chocolate de Colombia, sino estoy trabajando con chocolate de, de Bélgica, en el momento. Segundo, el diseño. Entonces, yo pues trabajo con chocolates, con, con moldes de diseño, eh, italiano. Eh, pues ya te mostré los moldes. Sí, 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 he visto, voy a poner nuevamente en pantalla lo que me has mandado de las fotos de tus chocolates, están bien bonitos, parecen de mármol. Sí, sí. Sí, los vi, sí, los vi, los vi, sí. Tengo este en forma de, de hojas. Oh, wow, está padrísimo. Tengo este. ¿Dónde compras eso? ¿Los mandas traer? En línea. Sí, en Italia, en Italia. Ah, ok. Oh, wow, están padrísimos. Bueno, y la idea es, este, hacer todo el proceso, eh, de, de temperado, todo el proceso de, de, le pongo un poquito de manteca de cacao para que queden, ah, con color, y todo eso. Entonces, los hice, eh, con, eh, manteca cacao de colores, y con los colores de Colombia, la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. Sí, sí, sí. Y adicionalmente, adentro tienen un relleno de, 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 de chocolate semi amargo. Wow. Con café colombiano. Ay, qué rico, es lo que te iba a decir, con un cafecito, ¿no? Porque café premium colombiano. Como como debe de ser, oye. Que sepa Colombia. Ah, pues mira, ahí estamos, mira, ya somos dos, aquí tengo el mío. Este, oye, y por ejemplo, eso es lo que te quería decir, ustedes como comunidad colombiana, a lo largo del año, llegan a tener algún tipo de feria, algún tipo de promoción entre comunidad, eh, donde por ejemplo, si yo quisiera ir a comprar café colombiano, tus chocolates, los desayunos de esta chica, o sea, que, que sea en un solo lugar, por lo menos un día al año, estaría bueno hacer algo así, ¿no? Estaría bueno algo así, sí, mira, pues, yo sé que en el momento hay una cosa que se llama Latino Foods. Sí. Ellos están vendiendo, ellos están vendiendo todos los productos colombianos, hay otro muchacho que se llama Alejandro, él, él es el, el dueño del humero. Sí, lo conozco. El restaurante de Tacapuna. Sí, sí, sí. Entonces, él también, eh, importa los productos congelados, arepas. Sí, muy buenos. Pan de lucas, y un poco de cosas de Colombia, él también importa cosas, y pero con esta chica, esa macarolina, y que está haciendo estos desayunos los domingos y eso, pues, estamos ahí con un poco de planes ahí, a ver si hacemos algo latino, yo sé que generalmente el veinte de julio es el día de independencia de Colombia, y al veces. Ah, estaría padre, quisieran algo. Sería bueno decir algún tipo de cosas para, para vender. He visto que hacen, o sea, sí he visto que hacen así como que el evento, pero es más como de, no sé, alguna comida tradicional, y un baile, y todo, ¿no? Pero estaría padre ver muchos productos, o sea, como que ustedes se juntaran en un solo lugar, y que fuera un mercado exclusivo colombiano, donde se pudiera escuchar to Colombia, cosas de Colombia, a mí me encanta, a mí soy muy fan de la cultura colombiana, mi mejor amigo es de Colombia, siempre que va a Colombia me trae, este, tanto aretes, increíbles, como café, porque él sabe que amo el café, hemos hecho, este, obviamente, tasting de comida colombiana, me encanta, y a mí me gustaría como llegar a un lugar, o sea, yo conozco a Alejandro, soy, fui restaurantera 13 años, entonces obviamente conozco a Latino Foods, porque pues a ellos les comprábamos para hacer las arepas y todo, este, pero me refería exactamente que por lo menos una vez al año estaría padre que los colombianos se pudieran organizar en alguna explanada, y poner así como un mercadito, más su comida, más su, este, cómo sea, sus productos, como una exposición de lo que hoy hay acá en Oakland, por lo menos, y que por lo menos un día podamos vivir un día colombiano, ¿no? Así como que llegar a este lugar y, por ejemplo, comprarte estos hermosos chocolates y que ya se vuelva una tradición, ¿no? Eso estaría increíble poder ponerle nombre y apellido a ese, a ese evento. Pues. Estaría increíble hacerlo. Pues está buena la idea, mira, generalmente el consulado de Colombia, ellos hacen un evento el 20 de julio para celebrar la 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 fiesta del 20 de julio. Para ustedes. Ajá. Y y vienen los colombianos y y venden empanadas y vienen todas las y yo en esa oportunidad en julio también vendí mis chocolates. Con con con. Sí, pero por ejemplo ahí es como más para ustedes, es como la independencia de México, o sea, como que es para los mexicanos y por ahí como que te traes a un par de amigos, ¿no? Pero pero vienen pero vienen neozelandeses y me compran chocolates y compra la gente cosas y los neozelandeses van y compra también de una señora que se llama Gladys que hace su lechona y ella vende. Sí. Toda la lechona que tú quieras. La conozco también, hace súper buenísima cocinando. Sí, entonces ella ella cocina en eso y pues se dedica a la cocina y esto lo hace eso y y se dedica a la cocina. Entonces pues este lo hace el consulado de Colombia y y permite que los expositores pues yo he participado ya varias veces con ellos. No, no, no nos cobran por el puesto y podemos vender nuestros productos y también este. Ay, pues avísanos cuando sea eso para. Claro que encantaría. Claro que sí. Y así poderte ver personalmente y comprar chocolates y comprarle a todos. Claro. Es que es lo que digo, o sea, la gran oportunidad de poder tener talentos como tú que 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 quieren exponer sus pasiones, sus hobbies, sus tradiciones, sus culturas, por lo menos que podamos identificar días de ok, Italia, como tú ahorita nos dijiste qué día es generalmente el veinte de. Veinte de julio. Ah, bueno, por ejemplo, mira, el veinte de julio ya como grabárnoslo, ¿no? Si de veinte de julio sabemos que es de los colombianos. Probablemente el diecisiete de septiembre, quince, dieciséis de septiembre es mexicanos, ¿no? Y así como que porque porque sabemos que si hay si hay mercados latinos, gracias a Dios, ya hay mucha más participación, está el de la Pachamama, está los de carnaval latino, que han estado haciendo últimamente estos mercados presenciales, pero yo me refería como a mercados culturales específicos de Colombia, de México, porque eso es lo que también estaría bueno una vez al año, ¿no? O sea, no necesariamente todos los fines de semana. Sí. Como estos mercados que son súper, ¿cómo se llama? Exitosos, sino pero una vez a una vez al año poder saber que en Colombia va a haber esto el veinte de julio y todos preparándose para ese día tan especial. Entonces, ya ya lanzamos la idea, ojalá que nada más este año nos cuenten y nos inviten al veinte de julio para que los que no sabíamos podamos ir y conocerlos y comer y disfrutar un día colombiano este con con bachata, con salsa. Eso. Sí, obviamente, y con un buen cafecito al lado y y bueno, o sea, todos los las recuerdos que ustedes que ustedes también tienen y que la gente también merece pues obviamente conocer, tú lo acabas de decir, ¿no? Los kiwi, los los amigos de los colombianos, los 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 este parientes nuevos que tienen acá, es como la oportunidad de unirlos, ¿no? También como decir, oye, estoy con mis amigos kiwis y estoy comiendo cosas colombianas en un ambiente totalmente colombiano, ha de ser muy especial, la verdad, para las personas. Oye, y tú tienes familia acá, te casaste, te juntaste, te divorciaste, ¿qué sucedió aquí? Cuéntanos un poquito de tú. Porque uno ya no sabe el estatus, ¿no? Este. Claro. Has hecho familia, ¿cuál ha sido tu estatus en Nueva Zelanda? ¿Te has podido adaptar? Cuéntame un poquito de la adaptación de un colombiano en Nueva Zelanda. Bueno, yo llegué a Nueva Zelanda hace dieciocho años, y llegué acá a estudiar, a hacer un curso de inglés, después hice una maestría en negocios, me gradué con honores. Wow. Luego hice mi tesis sobre el turismo del vino en Nueva Zelanda. Wow. Interesante. Logré que la tesis me la publicaba en Australia, y soy el único colombiano representando a Colombia, Nueva Zelanda, en un journal en Australia. Qué increíble. En la industria de los vinos. Cuéntame eso de los vinos, ¿cuál fue tu tesis? O sea, ¿en qué podrías darnos como un sum up de qué fue lo que presentaste? Sí, claro. Pues mira, el tema se llama el wine trails, o el turismo de los vinos. De los vinos. Este es un mercado todavía por desarrollar, existente en Nueva Zelanda, pero digamos, no es tan desarrollado como Napa, en Napa Valley, en Estados Unidos, o mercados en Europa, o mercado de la champaña. Entonces, yo implementé un modelo de unos viñedos de Nueva York, en Nueva Zelanda, era la primera persona lo implementaba, y lograba determinar el grado de desarrollo de esos turismo del vino en esa región, para identificar qué tienes y qué necesitas para subir al siguiente nivel. Pues, el profesor de la universidad que me hizo el análisis, me dijo que mi proyecto era categorizado como una pieza maestra, una obra maestra, porque ella hacía un aporte importante al conocimiento. ¡Guau! ¡Órale! O sea, que como que tú hiciste varios inputs de cosas que probablemente no se habían analizado, y ¿cómo lo hiciste para hacer esta comparación? ¿O fuiste, tuviste que ir a Nueva York o simplemente cómo lograste sacar esta información? No, pues, a través de la universidad, a través de la universidad tienes acceso a muchos journals y a mucha información. ¿Por qué, por qué decidiste Nueva Zelanda? Pues, mira, yo, yo soy golfista también, me gusta mucho mi golf, y pues, este, en un partido, un torneo de golf, yo me gané un tiquete a Canadá, pero no me dieron la visa, entonces, pues, desafortunadamente se perdió ese tiquete, y se dio la oportunidad de venir a Nueva Zelanda, porque aquí en Nueva Zelanda hay muchos campos de golf, pero cuando yo llegué a Nueva Zelanda, y yo me di cuenta que mucha gente no sabía que era Colombia, la gente pensaba que éramos unos indígenas, que andábamos con taparrados, viviendo colgados de los árboles. ¡Ay, no, Pau! ¡Oh, my God! Otros pensaban que yo era un drug, un... Un lord, un, este, sí, ya sé. Un drug lord, de un Pablo Escobar, ¿no? Y no te decían plato plomo, con esa manera de romper el hielo terrible que a veces tiene la gente que dices, güey, o sea, es como si yo voy con una persona que dice que es alemán y le digo, hi, Hitler. Es así de mal. La gente tiene que soltarse a no romper el hielo con ese tipo de cosas, es súper incómodo. Entonces, todo esto viene de ese entonces, donde yo veía que había una oportunidad en Nueva Zelanda de de crear una imagen positiva de Colombia. Y, pues, yo soy una persona que, pues, o sea, tú puedes ver que, este, a tu alrededor, ahí, y, pues, o sea, muchos colombianos exitosos en el mundo, tenemos a Shakira, tenemos a Juanes, a Carlos Vives, bueno, pero, entonces, ¿y qué puedo hacer yo? Yo, yo con mis manos, yo con mi esfuerzo, yo como un pequeño individuo, entonces, pues, saqué mi maestría adelante, me gradué con los honores, y saqué mi tesis, y era la forma de demostrar de que los colombianos podemos. Sí, no, y dejaste, o sea, lo que te iba a decir hace ratito, o sea, qué importante es destacar que tú hayas hecho un aporte tan importante a un país tan lejano, y que probablemente tú creciste, pero con café, con otro, con guaro, y ese tipo de cosas, pero que tú, como colombiano, vengas a hacer un aporte a un país tan lejano de un vino, de vinos, obviamente, con una tesis tan destacada, todavía es como todavía, guau, porque pues no es de que tú vienes de Argentina, Chile, donde también hay una gran cultura del vino, vienes de Colombia, que es rara vez, o sea, como que no es conocido para nada por su vinicultura, es más conocido por otro tipo de aportaciones culinarias, entonces todavía se resalta más de guau, qué loco que hayas agarrado y entendido las cosas a un punto en que hasta tu tesis fue publicada y estuvo obviamente pues hecha como una pieza de arte casi casi de tanto aporte que pudiste poner, y eso es un colombiano, o sea, imagínate, es como de qué, cómo quedó ahí ya tu huella, ¿me entiendes? Tu banderita. Así es. Guau, cuéntame ahora qué vas a hacer, o sea, cuéntame ahorita todavía tenemos seis minutos y veinte, nos queda perfecto tiempo para finalizar, quiero que me cuentes ahora, tú como colombiano, después de tanto tiempo, ya tienes bastante tiempo, ya pasaste todo el tema de choques culturales, ¿qué le podrías recomendar a las generaciones que vienen? O sea, tú qué nos puedes aportar en términos de emociones, porque tuviste altos y bajos en su momento de estar acá, cuéntame un poquito de eso y cuéntanos y danos un mensaje a los que están por venir. Pues mira, la gente es un poco fría acá, porque no tienes un beso, un abrazo, no, o sea, esa conexión emocional de un latino, de un mexicano, pues no, no la tienes, de los grandes, son bastante fríos y todo eso, entonces pues eso me pegó duro al principio y este ajustarme, pero pues hice muchos amigos acá y en los países lejanos tus amigos se vuelven tu familia. Sí, coincido. Sobre todo los latinos, ya sean mexicanos, de donde sean, argentinos, chilenos, pues conectas con ellos mucho más que con un neocelandés. ¿A la fecha te pasa eso todavía, después de 18 años? Porque podríamos pensar, si tú hiciste la tesis en inglés, nos acabas de decir que tuviste muy buena manejo del idioma, hay veces que nosotros decimos, no es que no puedo conectar por el idioma, pero tú que ya tienes 18 años, tienes un buen control del idioma, todavía cuesta trabajo hacer esas como amistades que pegan con kiwis, o sea, todavía a ti te cuesta trabajo después de 18 años. Lo que pasa es que los kiwis son demasiado como cerrados, y ellos toman mucho tiempo en crear una, una, este, una relación. Por ejemplo, en mi cumpleaños el año pasado, invité a un amigo, un neocelandés, y era la primera vez que lo invitaba a la casa, al día de mi cumpleaños, hice un pequeño asado acá en la casa con unos amigos, estaba la mayoría de colombianos, y este, y es la primera vez, y de hecho él, él fue una de las personas que me ayudó cuando estaba haciendo la tesis, porque él, este, él hace turismo de, del vino, de los, de los, de los. ¿Y se la pasó bien en el asado colombiano? No, se la pasó increíble, la comida, la gente, la calidez de la gente. Sí, fue totalmente diferente. Sí, sí, imaginé. Totalmente diferente para él, y vino con la esposa, y y pues un colombiano, yo pues me, 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 uno se desvíe por atender a la gente, y que se ofrece, y eso, y otro. Claro, sí. Y los chocolates, y creo a los chocolates. Uy, qué rico. Uy, qué rico. Entonces, pues, o sea, sí conectas un poco, pero, pero no es fácil lograr que el, el a, el neozelandés te abra sus puertas. Sí, hay que tener paciencia, y hay que. No, eso toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo. Ahora danos un mensaje, mi querido, antes de irnos, Andrés, cuéntanos, danos un mensaje a los que están por venir, ¿qué les recomiendas hoy en Nueva Zelanda después de COVID? Después de que obviamente ya es muy conocido, ya hay más latinos, ¿qué, qué recomendarías tú antes de venir a Nueva Zelanda? Pues yo pienso que, mira, en Colombia tenemos una cosa que se llama el oso, ¿sí? Yo no sé si lo tienen en México, pero a lo mejor sí. ¿El qué oso? Así como, ¿a qué oso? Sí, qué oso, pues, yo, 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 ponerme a hacer esto, qué oso, decir esto, qué oso, tal cosa, no. Acá en Nueva Zelanda uno tiene que echarse al agua, uno tiene que hablar el inglés como le salga, a la de Dios, uno ahí en el camino va aprendiendo, se va mejorando, aprende del, del, de la India, del chino, del, del neocelandés, del inglés, de todo el mundo, en su, tiene que uno echarse a hablar al, como le salga, y, y ahí vas aprendiendo, quitarse esos prejuicios que tenemos de, de Colombia, de, de hacer el oso, de yo, ay, no digo esto, porque qué oso, no, no. Sí, es cierto. No sé, México sea igual, pero igualito, 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 igualito. Entonces, yo creo que es desahuentarse uno, a, a, a darse a conocer, a, a conectar con la gente, a mostrar lo que somos. Mira, yo creo que Colombia, eh, no solo, no solo Colombia, pero lo Latinoamérica, lo más valioso que tenemos nosotros, no es el café, ni las esmeraldas, porque el mundo pensaría, o al aguardiente, no. Lo más valioso que tenemos los colombianos, y los latinos, es el capital humano, es la gente. Coincido. Es la gente que marca la diferencia. Coincido, completamente. A donde llegamos, llegamos alegría. Sí. Somos cálidos, somos buenos amigos, somos alegres. Totalmente. Exacto. Eso es algo que, que no sé decir. Totalmente. Ahora, Andrés, dime, dime, antes de que se me olvide, ¿Dónde te pueden encontrar? Si te quieren hacer pedidos, o para, yo diría, y chicos, chequen, para una boda, para un, para un baby shower, para todo ese tipo de cosas, chocolates artesanales, ¿Dónde te encontramos? Pues yo, yo tengo mi, mi página de Instagram, que es Castillo, Raya el Piso, Chocolates, ahí me puedes encontrar, me puedes hacer el follow, me puedes escribir, lo que sea. Adicionalmente, y ya para terminar, el tema de los chocolates es muy creativo, porque puedes hacer todas las combinaciones que, 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 que se te ocurran con los chocolates. De momento, pues, estoy haciendo chocolates con licor. Ay, qué rico. Hice chocolates con Bacardí, hice chocolates con un licor italiano que se llama Galeano, y estoy enseñando otros, otras pruebas. Un chocolate con mi margarita, te voy a mandar un día. Con, con, con tequila, con don Julio. Perfecto, pues, para la próxima te mando mi margarita, y me haces unos chocolates rellenos de mi margarita. Eso, eso. Oye, Andrés, me despido, antes de que se me vaya a cortar esto, y te mando el video cuando ya esté listo, y seguimos en contacto vía Instagram. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Andrés, gracias, me encantó conocerte. Mi correo. Adiós. Gracias por ver el video.